Los tomates dominaran el mundo ¡Estamos de regreso, gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y estamos con WordCard3, el trono del hielo, la cansaña de la socia, cansaña de Arta, como prefieran decirle. Acabo de dejarle un poco del soño, voy a intentar hablar con la voz más alta para que este micrófonito que tengo acá, querido, se escuche. Así que vamos a empezar. No pasa ninguna parte. ¡Asesinos, es una trampa! No deberías haber regresado, humano. Debitado como estás, nos hemos hecho con el control de la mayoría de tus guerreros. Parece que tu reino ha sido bastante efímero. Son demasiados, mi rey. ¡Huy! ¡Escapad de la ciudad! Yo encontraré la forma de salir y reunirme con vos en el bosque. Muy bien, Lich. Buena suerte. Pisa con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Es mejor. No. 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 Por fin. Ahí está. Perfecto. Ahora, Frozmoor. No, por favor. Así está mejor. No, por favor. Frozmoor, está nuestro señor. Keltuzad nos ha enviado para ayudaros. Nuestros magos esqueléticos harán trizas a los rebeldes. Muy bien. Tendremos que movernos rápidamente y encontrar a todos los que sigan siendo meneales. Necesitaremos todo el apoyo que podamos conseguir. ¿Qué pasa ahora? ¡Por el rey Lich! Así está mejor. Ahora, Frozmoor. Ahora, Frozmoor. Por fin. A mí no me mangonea nadie. Así está mejor. Por fin. Por el rey Lich. Ahora, Frozmoor. Los muertos esperan impacientes. Por el rey Lich. Por el rey Lich. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Ah, estúpido. Por el rey Lich. Tengo que enmendar. ¿Qué pasa ahora? Por el rey Lich. Por el rey Lich. Por el rey Lich. Tengo que enmendar. A mí no me mangonea nadie. Por fin. Habla, estúpido. Frozmoor está hambrienta. Ahora, Frozmoor. Siempre hacía la mano. A mí no me mangonea nadie. Tengo que enmendar. Porque estoy en la maría. Por el rey Lich. Y el rey Lich. Está mejor. Hermana. Por fin. A mí no va a poner a nadie. Sufría, Súretta, no tormento. Me aseguraré de ti que sufras. Muertos en los pacientes. Áfra, es tú. Por el rey Lix. Frostmourg está hambrienta. Así está mejor. Tu dolor será legendario. Esto debería ser bueno. Los muertos esperan pacientes. Pisa con cuidado. Y ya está mejor. Tu dolor será legendario. Esto debería ser bueno. Los muertos esperan pacientes. Pisa con cuidado. A mí no me va a poner a nadie. Así está mejor. Pisa con cuidado. Por fin. Te aseguraré de que sufras. A mí no me va a poner a nadie. Así está mejor. Por el rey Lix. Por el rey Lix. Pisa con cuidado. La voluntad de la muerte será con la piel. Y si es malo. Y si es malo. Y si es malo. La voluntad de la muerte se va a comer la fina. Ahora es mi vida. Fogru, está ardienta. A mi no me mongonea nadie. Horrru, Herub. Así nos atrapaban los rebeldes y artas. No permitiría que seguidores fueran asesinados por esa chusma. Entonces permaneceremos a su lado hasta el final. Está hambrienta. Por fin. Por fin. Frozmo, está hambrienta. Ya necesitaré tus habilidades, Sombra. Me ayudarás. Vivo sólo para serviros, Rey Artas. Ahora, Frozmo. Mi vista es tuya. Soy invisible. ¿Qué pasa ahora? Yo seré tus ojos. Veremos. Todo será revelado. A mí no me mongonea nadie. Pisa. Os necesito guerreros. Venid conmigo. Así está mejor. Por fin. El imitario está lleno. Por fin lo hable. Estúpido. Por fin. Los guardias de los señores del terror se han establecido fuera de esa armería. Si conseguimos superarlos, podríamos hacernos con los carros de despojos que haya en su interior. Tu dolor será legendario. No se ve tus ojos. ¡Están atacando en las muertas! ¡Vamos a dar a no me pone a nadie! ¡Vistas con cuidado! ¡A mi no me pone a nadie! ¡Por el rey Lich! ¡Apelo a vuestra lealtad! ¿Estaréis a mi servicio? ¡Así está mejor! ¡Apelo a vuestra lealtad! ¡Por fin! ¡Por el rey Lich! ¡Ahora que deseas sos esperanza infaciente! ¡Ah! ¡Estúpido! ¡Por fin! ¡Pisad con cuidado! ¡Pisad con cuidado! ¡Pisad con cuidado! ¡Sué invisible! ¡A mí no me pone a nadie! Vamos a bajar otro puerto y nos vemos más atrás. Tengo que revelar. ¿Qué pasa ahora? Tengo que tener el más acelerado al 100%. ¡Por fin! ¡Frostburg está hambrienta! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Ahora! Yo sé tus ojos. Todo será revelado. Vamos a ver. Veréneos. Soy invisible. ¿Qué? Ya lo saludé. ¿Qué tengo que revelar? A mí no me molé a nadie. Tu dolor será lejos de tu boca. No me molestos. Friar. No. Más de fúes. Estúpido. No. Estúpido. No. Pisa con cuidado. Sufrirás un eterno tormento Tudors la ley Por fin A mi no me mongone nadie Por el rey Lix Estúpido Por fin Tampoco Frosmoor está hambrienta Por fin ¿Qué pasa ahora? Así está mejor Casi está pues Frosmoor está hambrienta Por el rey Lix Integrable Habla estúpido Por fin Por fin Frosmoor está hambrienta ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? Nosotros vamos A mi no me mongone nadie Sufrirás un eterno tormento Sufrirás un eterno tormento Dios en tus ojos Todo será revelado Pobre estúpido Así está mejor Por fin A mi no me mongone a nadie A mi no me mongonea nadie Frosmoor está hambrienta ¿Qué tengo que revelar? Están atacando a nuestras fuerzas Mi vista es tuya Veremos Todos Todo será revelado ¿Qué pasa ahora? Por fin Toma adelante Habla estúpido Habla estúpido Frosmoor está hambrienta ¿Qué pasa ahora? Habla estúpido Vosotros ¿Os quedaréis al lado de vuestro rey? Vamos Así está mejor Por fin Por fin Frosmoor está hambrienta Por fin Pisa con cuidado Yo seré tus ojos A mi no me mongonea nadie Sufrirás un eterno tormento ¿Qué tengo que revelar? Pisa con cuidado Ahora Ahora Frosmoor Por fin Frosmoor está hambrientas Así está mejor Sufrirás un eterno tormento Sufrirás un eterno tormento Frosmoor Tu dolor será legendario Por fin Estos montones de cadáveres no resultarán útiles Podemos reanimar los cuerpos Y reforzar nuestro ejército Y reforzar nuestro ejército mientras avanzamos Hambrienta Así está mejor ¿Qué pasa ahora? Por fin Por fin Por fin Frosmoor está hambrienta Por fin 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 A mí no me mongonea nadie ¿Qué pasa ahora? Por fin Por fin Por fin ¿Qué tengo que revelar? Veneremos ¡Pobre estúpido! Así está mejor Por fin No estáis niña Ahora Frozmoor Está hambrienta Por el rey Leaks Ahora Frozmoor Oh no Por fin ¡Pobre estúpido! Ahora Frozmoor ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Yo seré tus ojos! ¡Qué pasa ahora! ¡Mi vista es tuya! ¡Está bueno! ¡Vamos a ver! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Vamos a ver! ¡Habla, estúpido! ¿Cómo se ha utilizado por? Espera, no me molestan. Soy un rey, no tengo que irnos a perder. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Frostmoor está hambrienta! Sufrirás un enorme tormento. ¡Qué pasa ahora! ¡No, no tengo nada! ¡Visa, con cuidado! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Mierda, coño! ¡Ahora, coño! ¡Ahora, coño! ¡Frostmoor! ¡Por fin! ¡Por el rey Lich! ¡Ahora, Frozmoor! ¡A mí no me mande a nadie! Así está mejor Frostmood está hambrienta Por fin Por fin Por fin Me aseguraré de que sufras Por el rey Lich Así está mejor ¿Qué tengo que revelar? La voluntad de la muerte será complacida Como compuesto Están pasándoles las fuerzas 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 Estúpido Frostmood está hambrienta Así está mejor Mi vista es tuya Veremos ¿Qué pasa ahora? Yo seré tus ojos Vamos a ver Mi vista es tuya Veremos Pisad con cuidado ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tengo que revelar? Soy invisible Vamos a ver Todo será revelado Pisad con cuidado ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver Frostmood está hambrienta Que la oscuridad me guíe A la estúpido A mí no pone a nadie Por fin Me aseguraré de que sufras Por el rey Lich Por el rey Lich Pisad con cuidado Por fin No vas a esperar Ahora Frostmood está hambrienta Tu dolor será legendario ¿Qué pasa ahora? Por el rey Lich ¿Qué pasa ahora? A romper la carne Hola estúpido No había nada ¿Qué pasa ahora? Por fin Vamos Tu dolor será legendario Así está mejor Perfecto Frostmood está hambrienta Los muertos esperan impacientes Habla estúpido Por fin ¿Qué desea la sombra? ¿Qué pasa ahora? Frostmood está hambrienta Frostmood está hambrienta Habla estúpido Los muertos esperan impacientes Intrigantes Intrigantes Como desea la sombra Muere Pisa con cuidado ¿Qué desea? Por el rey Lich Vale Vale Me he entrado Los muertos esperan impacientes A mí no me mandan Esto Cielo Habla estúpido Frostmood está hambrienta Frostmood está hambrienta Esto debería ser Por fin Pisad con cuidado Ahora Frostmood Me aseguraré de que sufras Por fin Ahora, Frostmour ¿Qué pasa ahora? Frostmour está hambrienta Me aseguraré de que sufras Por fin No puedo creer de que haga esto Es el marido de los que me hiciste Pisa con cuidado Frostmour está hambrienta Tu dolor será legendario A mí no me mambonea nadie Por fin Por el rey Están atacando nuestras fuerzas Por fin Pequeño rey No escapar Matar Desgarrar Festir Están atacando nuestras fuerzas Pisa con cuidado A mí no me mamborea nadie Sufías un eterno torcesto Atacando nuestras fuerzas Que pasa ahora Por el rey Leech Están atacando nuestras fuerzas Tiembla ante el azote Mueve Por el rey Perfecto. Que por ahí está. Pero... Por fin. El final de... No lo encontré. Ahora, Frogmoor. Están atacando a nuestras fuerzas. Así está mejor. Por fin. Me aseguraré de que sufras. Ahora, Frogmoor. Tu dolor será legendario. Por el Rey Leech. Por el Rey Leech. Me aseguraré de que sufras. Por fin. No. 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 ¡Aquí está vio! Están atacando a nuestras fuerzas Pisad con cuidado A mi no me mangonea nadie Están atacando a nuestras... No tenemos tiempo para esto Tenemos que encontrar una salida rápidamente Os doy las gracias señoras Pero donde está vuestra líder Donde está Silvanas? Nos envió a buscarte Gran rey Hemos venido para escoltarte a través del río Una vez lo crucemos No refugiaremos en el bosque Es una trampa ¡Ah! Silvanas recuperó el control de sí mismo ¡Arta! ¡Cono! ¡No mires atrás! Creo que hay un tardullo La despedida de Silvanas Un momento después en los claros de Silvanas Silvanas recuperó el rey El rey y sus escoltas ranchers Se detienen para recuperar fuerzas Acá hay una frase Que está asegurada en el bosque Que está asegurada en el bosque Van a ver La cambiaron por un mar y nacido Este es el lugar llamadas Descansaremos aquí Gran rey ¿Por qué aquí? Tenemos que encontrar a Keltuzad antes de... ¡Aaah! ¿Qué está ocurriendo aquí? Silvanas Te has metido hasta el cuello tú solito, Artas Ha llegado el momento de equilibrar la balanza ¡Traidora! ¿Qué me has hecho? Es una flecha especial Envenenada especialmente para ti La parálisis que experimentas ahora Es sólo una parte de la agonía que me has causado a mí Acaba conmigo entonces Una muerte rápida ¿Como la que tú me diste a mí? No Vas a sufrir como lo hice yo Gracias a mi flecha Ni siquiera puedes correr Recuerdas de mi parte al infierno, hijo de puta Atrás, insensatas No caerás hoy, mi rey Hay que parar Esto no acaba aquí, Artas Jamás dejaré de darte caza Chao Buen viaje Los efectos de su flecha desaparecerán con el tiempo Se han hecho todos los preparativos para vuestro viaje a Northrend Ha sido un amigo fiel, Keltuzad No sé qué nos deparará el futuro Ni si regresaré siquiera Pero quiero que vigiles esta tierra Asegúrate De que mi legado perdure Así lo haré, rey Artas Así lo haré Nos seguimos de... ...que se hizo para las redes Por lo menos en la campaña Espero que les haya gustado Si ya os dije un gran like Recuerden suscribirse, de suscribir... Suscribir, no, no, perdón, recuerden darle like, recuerden darle like, dislike, suscribirse, desuscribirse y denunciar, también recuerden que los tomates dominarán el mundo, y nos veremos en el próximo video, en el capítulo 3, La Dama Oscura, vamos a jugar con Silvanas de Isabelos, así que, hasta luego.